Hola, hola, queridos seguidores y seguidoras de Clubes del Mundo. Aquí estamos de nuevo con vosotros. Es un placer anunciaros que hoy, por fin, finalizaremos la serie de vídeos sobre las tablas históricas de las Ligas Sudamericanas de la CONCOMEBOR. Hoy os mostraremos los top 50 de la clasificación histórica de la Primera División de Venezuela. La tabla histórica de la Liga Venezolana que os mostramos a continuación contiene los datos desde su primera temporada profesional en 1957 hasta su última en la temporada de 2020. Ojo al dato, ¿eh? De los 109 equipos que alguna vez han jugado en la Primera División Venezolana, os mostraremos los mejores 50 clubes de la Liga Venezolana. Pues empezamos ya. Y vamos con el puesto 50. El desaparecido club Maracaibo Fútbol Club jugó cuatro temporadas y acumuló 101 puntos. Fue dos veces campeón Segunda División. En el puesto 49, Tiquire Flores Fútbol Club, también desaparecido. Jugó tres temporadas y acumuló 105 puntos. Fue una vez campeón Copa Venezuela y una vez finalista Copa Venezuela. Puesto 48. Lasalle Fútbol Club. Siete temporadas acumulando 108 puntos. Fue dos veces campeón Primera División y cuatro veces subcampeón Primera División. Otro desaparecido club en el puesto 47. En el puesto 47, el Tiquire Aragua jugó tres temporadas y acumuló 111 puntos. Se les conoce también como Toros de Aragua. En el puesto 46, Universidad Central de Venezuela Fútbol Club. Seis temporadas jugadas y 121 puntos acumulados. Conocidos también como la Central, UCE Vistas y el Tricolor. Fueron tres veces campeón Primera División y primera vez campeón Copa Venezuela. Puesto 45. Este lo ocupan los estudiantes de Caracas Sport Club. Jugaron cuatro temporadas y se llevaron 123 puntos. Se les conoce también como Academia Capitalina, Los Blancos y Los Leones. Fueron una vez campeón Segunda División y una vez finalista Copa Venezuela. El desaparecido club Tucanes de Amazonas Football Club ocupa el puesto 44, con cuatro temporadas jugadas y 126 puntos acumulados. Se les conoció también como Amazónicos y Selváticos. Fueron una vez campeón Segunda División y una vez campeón Segunda División. Puesto número 43, Deportivo Chacao. Dos temporadas jugadas y 130 puntos en su haber. En el puesto 42, Atlético Zulia Fútbol Club. Otro desaparecido. Jugó dos temporadas y acumuló 154 puntos. Fue una vez campeón Primera División y dos veces campeón Apertura. En el puesto 41, Club Deportivo Pepe Ganga, Margarita, Fútbol Club, también desaparecido. Jugó tres temporadas y acumuló 159 puntos. Fue una vez subcampeón Primera División y una vez campeón Segunda División. Puesto 40, el desaparecido club Atlético San Cristóbal. Cuatro temporadas jugaba jugadas y 162 puntos acumulados. Se les conoció también como la naranja mecánica de San Cristóbal. Fue una vez campeón Primera División y una vez campeón Segunda División. Puesto 39, Metropolitanos de Caracas Fútbol Club. Jugaron cinco temporadas y se llevaron 169 puntos. Se los conoce también como los Violetas y fueron una vez campeón Segunda División. Puesto número 38, Real Sport Club. Cuatro temporadas jugadas, 179 puntos acumulados. Fueron una vez subcampeón Segunda División. En el puesto 37, estamos ante los Yaracuyanos Fútbol Club. Jugaron cinco temporadas y consiguieron 181 puntos. Conocidos también como los Colosos y el equipo Tricolor. Fueron una vez campeón Segunda División y una vez campeón Apertura Segunda División. El Deportivo Lara Fútbol Club, también desaparecido, ocupa el puesto 36, con seis temporadas jugadas y 194 puntos acumulados. En el puesto 35, el Vigía Fútbol Club. Jugó siete temporadas y acumuló 212 puntos. Se les conoce también como Furia Platanera, ni más ni menos. En el puesto 34, a Atlético, el Vigía Fútbol Club. Siete temporadas jugadas, 253 puntos acumulados. Se les conoce también como el equipo Platanero, el Auri Verde y Furia Platanera. Les gustan mucho los plátanos, claro, están en tierra de ello. Fueron una vez campeón Segunda División. En el puesto número 33, Deportivo Petare Fútbol Club. Siete temporadas jugadas, 259 puntos en su haber. Se les conoce también como Rojiazules y Parroquiales. En el puesto 32, el desaparecido Lara Fútbol Club. Jugó siete temporadas y acumuló 261 puntos. Se les conoce también como Rojo y el cuadro Emblema de Lara. Fueron una vez campeón Primera División y tres veces finalista Copa Venezuela. En el puesto 31, el desaparecido club nacional Táchira. Jugó siete temporadas y acumuló 275 puntos. Fue una vez campeón Primera División. Puesto número 30, el Atlético Venezuela Club de Fútbol. Diez temporadas jugadas y 362 puntos. Acumulados, quiero decir. Se les conoce también como el Atlético, el equipo nacional y la raza atlética. Fueron dos veces campeón Segunda División y una vez campeón Clausura Segunda División. Puesto 29, Unión Deportiva Lara. Jugaron diez temporadas y consiguieron 367 puntos. Se les conoce también como los Crepusculares y el equipo color de Misancre. Fueron una vez campeón Segunda División. En el puesto 28, el desaparecido club Unión Atlético Maracaibo. Siete temporadas jugadas, 389 puntos en su haber. Se les conoció también como UAM y Unión. Fueron una vez campeón Primera División y dos veces campeón Apertura Primera División. En el puesto 27, el desaparecido club Unión Deportiva Canarias. Doce temporadas jugadas en las que consiguieron 395 puntos. Se les conoció también como los Canarios y fueron una vez campeón Primera División y dos veces campeón Copa Venezuela. Y llegamos a la mitad de la clasificación. En el puesto 25, el Deportivo Itál Chacao. Jugó siete temporadas y acumuló 399 puntos. Fue una vez campeón Primera División y una vez subcampeón Primera División. Este nombrecito es más difícil. En el puesto 24, Anzuategui Fútbol Club. Jugó 14 temporadas y acumuló 510 puntos. Fue una vez subcampeón Primera División. En el puesto 23, Zulia Fútbol Club. Jugó 13 temporadas, consiguiendo 553 puntos. Se les conoce también como Petroleros y Negriazules. Fueron una vez campeón Clausura Primera División y dos veces campeón Copa Venezuela. En el puesto 22, el Club Sport Marítimo Club. Jugó 10 temporadas y acumuló 564 puntos. Se les conoció también como el Acorazado Rojiberg. Fueron cuatro veces campeón Primera División y dos veces campeón Copa Venezuela. En el puesto 21, el desaparecido club Minervén Fútbol Club. Jugaron 11 temporadas, consiguiendo 567 puntos. Se les conoció también como el Expreso Azul, el Ballet Azul y el Expreso Sur. Fueron una vez campeón Primera División y tres veces subcampeón Primera División. Puesto número 20, Deportivo Lara. Jugaron 11 temporadas y acumularon 618 puntos. Se les conoció también como el Depor y Rojinegro. Fueron una vez campeón Primera División y una vez campeón Apertura Primera División. En el puesto 19, el Llaneros de Guanare EF. Jugaron 19 temporadas y acumularon 630 puntos. Se les conoció también como Batallón Santo, Corromotanos y Los Mollejitas. Fueron cuatro veces campeón Segunda División y una vez campeón Segunda División. En el puesto 18, el desaparecido club deportivo Anzuategui Sport Club. Jugó 13 temporadas y consiguió 656 puntos. Se les conoció también como TANZ, Acorazado Oriental y Fuerza Aurirroja. Fueron dos veces campeón Copa Venezuela y una vez campeón Apertura Primera División. En el puesto 17, el desaparecido club Atlético Zamora. 21 temporadas jugadas y 657 puntos acumulados. Fueron una vez campeón Copa Venezuela. En el puesto 16, el Aragua Fútbol Club. 15 temporadas jugadas, consiguiendo 670 puntos. Se les conoce también como Aurirrojos. Fueron una vez campeón Copa Venezuela y una vez finalista Copa Venezuela. En el puesto 15, nuestra niña preciosa, maravillosa, bonita Unión Atlético Táchira. 14 temporadas jugadas, 784 puntos acumulados. Se les conoce también como los Aurinegros y fueron una vez campeón Primera División y dos veces campeón Apertura Primera División. En el puesto 14, otro club desaparecido, el Club Deportivo Portugués. Jugaron 26 temporadas, llevándose 823 puntos. Fueron cuatro veces campeón Primera División y tres veces subcampeón Primera División. En el puesto número 13, Zamora Fútbol Club. 14 temporadas jugadas, 845 puntos acumulados. Se les conoce también como la Furia Marinés, el Blanquinegro y los Federales. Fueron cuatro veces campeón Primera División y una vez subcampeón Primera División. Y en el puesto 12, el desaparecido club Valencia Fútbol Club, que jugó 23 temporadas, llevándose 885 puntos. Se les conoció también como los Pericos. Fueron una vez campeón Primera División y dos veces campeón Copa Venezuela. Puesto número 11, Unión Local Andina Fútbol Club. 21 temporadas jugadas y mirad qué redonditos 888 puntos se llevaron. Se les conoce también como Albiazules, el Azul y Blanco y Ula Mérida. Fueron dos veces campeón Primera División y una vez campeón Copa Venezuela. Y en el puesto número 10, otro club desaparecido, el Deportivo Galicia. Jugaron 22 temporadas en las que consiguieron 913 puntos. Fueron cuatro veces campeón Primera División y cinco veces campeón Copa Venezuela. Puesto número 9, El Monagas Sport Club. Jugaron 23 temporadas y acumularon 957 puntos. Se les conoce también como Azulgranas, guerreros de Guarapiche y Azulgrana Oriental. Fueron una vez campeón Primera División y una vez campeón Apertura Primera División. En el puesto número 8, un título gracioso, Carabobo Fútbol Club. 21 temporadas jugadas, 990 puntos acumulados. Se les conoce también como Granate y el Vino Tinto Regional. Fueron dos veces campeón Tabla acumulada Primera División. Puesto número 7, Portuguesa Fútbol Club. Jugaron 34 temporadas y acumularon 1.375 puntos. Se les conoce también como el Penta y los Rojinegros. Fueron cinco veces campeón Primera División y tres veces campeón Copa Venezuela. Puesto 6, Trujillanos Fútbol Club. 29 temporadas jugadas, 1.376 puntos conseguidos. Se les conoce también como el Auri Marrón, los Guerreros de la Montaña y el Trujillo. Fueron dos veces campeón Copa Venezuela y tres veces campeón Primera División. Puesto número 5, nos vamos acercando poco a poco al Deportivo Italia Fútbol Club. Jugó 40 temporadas y acumuló 1.509 puntos. Fue cuatro veces campeón Primera División y cuatro veces campeón Copa Venezuela. Puesto número 4, Deportivo Tachira Fútbol Club. 29 temporadas jugadas y 1.631 puntos en suave. Se les conoce también como los Auri Negros y el Carrusel Auri Negro. Fueron ocho veces campeón Primera División y una vez campeón Copa Venezuela. Y el bronce en el puesto número 3 es para Mineros de Guayana. 38 temporadas jugadas, 1.837 puntos acumulados. Se les conoce también como la Pandilla del Sur, Mineros de Guayana y la Leyenda del Sur. Fueron una vez campeón Primera División y tres veces campeón Copa Venezuela. Y en el puesto número 2, La Plata, se la lleva Estudiantes de Mérida Fútbol Club, que jugaron 48 temporadas consiguiendo 2.204 puntos. Se les conoce también como Rojiblanco, el equipo del pueblo merideño y académico. Fueron dos veces campeón Primera División y dos veces campeón Copa Venezuela. Y el oro grandote, grandote, grandote se lo lleva el Caracas Fútbol Club en el puesto número 1, con 36 temporadas jugadas y 2.218 puntos acumulados. Se les conoce también como los Rojos del Ávila, los Demonios Rojos y el Rojo. Fueron 12 veces campeón Primera División, 5 veces campeón Copa Venezuela, 3 veces subcampeón Primera División, 4 veces campeón Apertura Primera División, 3 veces finalista Copa Venezuela, 6 veces campeón Clausura Primera División y una vez campeón Segunda División. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. La Liga Venezolana contiene una serie de equipos con nombres curiosos y sobre todo destacamos la fuerte influencia que han tenido los inmigrantes de países como España, Portugal e Italia en la creación de equipos en el fútbol venezolano. Y esto es todo, esto es todo. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, mandándoos un abrazo muy muy grande. ¡Hasta pronto!